Hola amigas, hola amigos, acá estamos haciendo el análisis de lo que viene pasando para esta final, finalísima, Argentina vs Francia, los dos con dos estrellitas, los dos con dos campeonatos del mundo. Así que está pasando algo horrible en Francia, espantoso, lo vi por algunos medios, de que hay un virus, que es el virus del camello, así le dicen, que es un virus normal en Doha, que lo agarraron tres jugadores de Francia. Ese virus está afectando los pulmones, las vías respiratorias, de tres jugadores, Coman, Upamecano y, había otro más que lo dejé ahí posteado. Son tres jugadores que, Rabiot, Rabiot, Rabiot que es un gran defensa, yo lo tengo como lateral, pero creo que Rabiot es un gran defensa de Francia. Este, se complicó. Espero que Francia llegue a la gran final entero, para que sea un gran partido. Yo creo que Argentina está pasando por un gran momento. Argentina viene confiado, viene con muchas ganas, con mucha fuerza. Creo que es un duelo de campeones. Los dos son selecciones que llegan muy fuertes. Como estaba hablando hace unos días con otro colega argentino, entre uruguayo y argentino nos hablamos y nos decíamos qué pasó, no creían quizás algunos argentinos que iba a llegar tan fuerte la selección a la final y está pasando. Francia tiene un cuadrazo, ¿verdad? Francia está con Mbappé, está con Giroud, adelante. Karim Benzema avisó que está bien, que se recuperó de la lesión. Entonces quizás haya alguna alternativa de que Karim Benzema esté en la final. Y es, la verdad, que Karim Benzema pueda estar en la final, es el Balón de Oro. Y se rompería, se rompería una maldición de la que estaban hablando si llegan a Francia. Que muchos de ustedes lo quieren, porque ya he visto que han dejado comentarios. Muchos argentinos y uruguayos no, porque obviamente, en mi caso, me encantaría que la Copa esté llegando a Sudamérica. Porque estaría ayudando a todos los cuadros, desde los más chicos a los más grandes. Porque el mundo estaría mirándonos como los mejores del mundo a todos los de la región, no solamente a Argentina. Y eso puede ser muy beneficioso. Para el lado de Francia, lo mismo, lo mismo. Si la Copa queda en Europa, nuevamente, ellos que son los campeones actuales. Entonces, creo que Francia se coronaría como un absoluto ejemplo de equipo. Este, muy, muy versátil con Griezmann, que está jugando muy bien, que la pasó muy mal. Porque Griezmann tuvo unos problemitas entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Este, que no se sabía dónde quedaba, porque se le vencía el contrato. Que si no cumplía el contrato con el Atlético de Madrid de jugar, creo que el 60% de los partidos o algo así. Tenía que volver a Barcelona, Barcelona ya lo estaba mirando raro. Que no estaba rindiendo, que no sé qué. Y es un gran mundial, Griezmann. Que es el gran admirador de los uruguayos. Recuerden que en el mundial del 2018, él usó unos botines con unos mates y anda tomando mate todo el tiempo. Ahora, si los demás jugadores toman mate como Pogba, que tomaba con él, se van a contagiar todos de ese virus. Es mejor que lo tome como muy personal, el mate Griezmann. Porque si no, van a quedar todos con el virus ese del camello, que está afectando a Rabiot, a Coman y a Upamecano. La verdad es que hay un miedo tremendo en Francia de que se sigan contagiando. Así lo vi en los medios. Así lo vi en los medios. Yo siempre sigo a un grupo de jóvenes que son periodistas argentinos, que son una secta deportiva. Y a través de ellos es que vi esta noticia. Y la cual me asombró mucho porque estamos frente a una final. Y el hecho de que tengan un virus respiratorio puede afectar a medio plantel. En este caso son tres los afectados. Y entraría Benzema, quizás, que sería un recambio. Pero no es lo mismo porque son jugadores del medio hacia el fondo. Los que están afectados y está complicadísimo. Por el lado de Argentina, imagínense. Messi, que confirmaría que es el mejor de la historia si gana este Mundial. Quedaría empatado con Diego Armando Maradona, con un Mundial. Ya que en el 78 no estuvo. Estuvo descartado Maradona y ganó el del 86. Entonces empataría Messi con Maradona, con un Mundial cada uno. Aparte de todo lo que ganó, ganó también una Copa América. Este, bueno, ha ganado Champions, ha ganado Copa del Rey. Ha ganado, ¿qué no ha ganado Messi? Con esos mil partidos y pico que tiene, es un disparate. Lo que juega ese muchacho, creo que ya en bajada. Ya está cumpliendo con su carrera, 35 años. Es una persona que tiene mucha, mucho, mucho para dar seguramente en el futuro como leyenda. No sé si será director técnico o no, pero tiene una visión de cancha muy, muy buena. Aparte de todo lo que juega. Él dijo que estaba cansado. Él dijo que quizás podía ser su último Mundial. Porque como que el cuerpo no le da, ya está. Pero nunca se sabe con estos genios. Porque así como Zlatan Ibrahimovic tiene más de 40 y está jugando. No se sabe de Lionel Messi. Esa es una incertidumbre tremenda porque para él quizás seguramente sea su último Mundial. Lo toma así. Y esta final es muy importante. Para Francia y para Argentina y se van a jugar todos por esa estrellita. Porque están empatados dos a dos. Hay dos campeonatos mundiales de cada lado y están empatados. Entonces sería el desempate. Y Argentina que viene con viento en la camiseta. Acuérdense que perdió contra Arabia el primer partido. Que hubo tremendo lío con eso porque no se lo perdonaron a los medios argentinos. Y le dieron un tremendo garrotazo verbalmente hablando a Scaloni. Graciela Rodríguez dice aguante Argentina. Hay muchas personas que quieren que Argentina gane. Muchos. Muchos. Y yo estaba viendo algunos comentarios que la verdad son cientos. Cientos de comentarios los que tenemos. Y algunos dicen bueno hay una conspiración hasta de los camellos para que gane Argentina. No sé si es tan así. Va a ser una final pareja. El equipo francés tiene muchos, muchos, muchos buenos jugadores, estrellas. Argentina también. Recuerden que se ha estado moviendo el mercado de pases. Y a Enzo Fernández lo han visto como un jugador muy bueno. Y el Liverpool lo quiere. Este han estado pasando movimientos con estos jugadores que están llegando a la final. También voy a hablar del tercer y cuarto puesto. Pero yo sé que todos quieren saber sobre la final. Esta final es entre Sudamérica y Europa. Europa que está coronada como la dueña de la Champions. Y todo eso la UEFA se transforma en algo superlativo. La UEFA es hoy en día donde todos los jugadores quieren estar. Versus Sudamérica. Versus Sudamérica. Sudamérica que hace un esfuerzo. Que viene creciendo. Imagínense que si gana la Copa del Mundo de Argentina va a haber mucho crecimiento en los clubes como Boca, como River, como Racing, Rosario Central, Estudiantes. Este, bueno, la gente de Córdoba, de Tucumán, todos se van a beneficiar. Todos. No me quiero olvidar ni de ninguno porque tengo amigos en todos. Argentino Junior que tengo muchos compañeros de amigos. Que también han ido muchos uruguayos a jugar a los cuadros argentinos. Así como Forlán se fue de Uruguay, de jugar en Uruguay a Independiente y triunfó. O el Loco Abreu en San Lorenzo. También pasaría algo que mucha gente quiere que es beneficiar a la región. Directamente Uruguay se va a beneficiar. Si Argentina gana la Copa del Mundo, ya les voy avisando que sería muy beneficioso para Uruguay también. Ni que hablar que Brasil se va a llevar también mucho interés por ser un país vecino. Chile, Paraguay, donde está la Comebol. Este, bueno, beneficiaría a todos. Inclusive Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. Creo que Bolivia también. Y ni hablar, ni hablar que vamos a hablar del bloque de las Américas. Porque Sudamérica no está solo en esto. Imagínense de que hay muchos argentinos en Estados Unidos. Hay muchos argentinos que están jugando y que dirigen en México. O sea que sería, y en Centroamérica. Imagínense, ni hablar, no quiero dejar ningún país afuera, pero yo sé que hay muchos en España. Muchos argentinos también. Pero sería el beneficio para todas las Américas. Dense cuenta de esto. David Beckham hace tiempo viene hablando con Messi sobre su futuro en Estados Unidos, en el Inter de Miami. Y es el, por lo que he leído y por lo que sé, que otros colegas me han hablado, Messi tiene muchas ganas de jugar en Estados Unidos. No sé si este será su punto final para que Messi deje la etapa de Europa y pase a jugar en los Estados Unidos de América, en la MLS. Suárez creo que tiene un preacuerdo con Los Ángeles Galaxy, donde jugó David Beckham en los últimos tiempos. Donde hay cada tanto muchas estrellas llegan ahí y Luis Suárez sería una, donde está el pelado Cáceres. Este, Graciela, Graciela está escribiendo, dice, aguante América Latina. Obviamente que el bloque de las Américas es futbolero y cada vez, por ejemplo, en Estados Unidos está creciendo. Hay muchos países en desarrollo en América Latina. Todo el bloque de las Américas, y esto es, todo el bloque de las Américas que se beneficiaría con el triunfo de Argentina contra la Europa desarrollada del fútbol. Así que, ya les digo, viene muy lindo todo esto. Me encanta, viene bien. Hay que, compartan este video. Es muy buena la información que estamos teniendo. Gracias a mis colaboradores que siempre están pasando información, colaborando con la página que está en pleno crecimiento. Gracias a todos por escribir, por responder las encuestas, por estar al tanto, por siempre entrar. Hay personajes muy relevantes que están visitando la página, que le están dando me gusta, que están compartiendo. Y eso hace que nosotros crezcamos todos los días. Vamos a dar todo en la cancha, vamos a Argentina, dice Graciela Rodríguez. Bueno, ya les digo, me despido con este comentario de Graciela. Te mando un fuerte abrazo, Graciela. Saludos a todos, los de adentro del país, los de afuera, a todos los amigos argentinos. Se les desea lo mejor. Ojalá que la Copa pueda estar cerca de nuestro país, porque nos va a ayudar mucho. No se olviden que Argentina va a ser nuestro socio en el 2030, cuando se cumplan los 100 años, el centenario de lo que es el primer mundial que se jugó en Uruguay. Entonces sería el mundial del 2030 en Argentina, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, algo así. Y sería muy bueno para nosotros. Graciela está en Argentina. Saludos a todos, un abrazo enorme desde Uruguayos Campeones, desde nuestro lugar de trabajo que ya llegó, pasamos los 77.000 amigos que nos siguen. Y vamos a seguir haciendo lo posible para hacerles llegar el máximo de información y que esta final sea una fiesta para todos nosotros. Gane quien gane, que gane el mejor, que gane el fútbol, porque el fútbol es pasión y al mismo momento es, yo creo, desde lo profundo como jugador de fútbol en todos los sentidos, desde los juveniles, he pasado por amateur, he pasado por... y ahora estoy en la etapa de director técnico, estudiando muchísimo. Creo que es muy bueno todo lo que está pasando y todo lo que se viene, porque es la formación de educación física, de valores, de compañerismo, porque compañerismo es lo principal que se recibe en el fútbol, no se debe perder nunca, más allá del tema de las negociaciones, el dinero, todo lo demás, el fútbol es pasión y el fútbol es compañerismo. Acuérdense de eso. Un abrazo enorme, vamos arriba y los voy a tener al tanto. Abrazo.